Hola, muy buenas a todos. En este video vamos a aprender cómo subir un video a YouTube. Lo único requisito que tiene la plataforma de YouTube para subir videos es que tengamos una cuenta en Google, ya que YouTube es de Google. Si ya tenemos una cuenta, en el rincón superior derecho podremos hacer clic y acceder. Si no tenemos, en el mismo lugar podremos crearnos una. Una vez estemos en nuestra cuenta, lo único que debemos hacer es hacer clic en crear un nuevo video en la cámara con un más y subir video abajo. La ventana que se nos abre es este rectángulo blanco donde podemos seleccionar nuestros archivos acorde a las carpetas de nuestra computadora que queremos subir o podemos arrastrarlo y soltarlos. Yo tengo la carpeta, acá lo arrastro y lo suelto. Una vez el video se haya subido, podemos configurar sus detalles. Lo primero y lo obligatorio es el título del video, el nombre. Automáticamente YouTube nos pone de nombre, de título, el nombre de archivo del archivo que subimos. Cómo evaluar la virtualidad es mi nombre de archivo. Lo voy a editar para que quede bien para mi canal. Ahí está. Lo siguiente a editar es la descripción del video. YouTube nos permite agregar un texto abajo con el cual podemos acompañar a nuestro video, darle más información, más detalles o insertar links a páginas que complementen la información de nuestro video. Como también podemos agregar archivos, links a archivos de drive o cosas así. En mi caso, más información. Una vez nuestro video se haya subido y procesado, podemos ver acá abajo el nivel de procesado del video. Una vez nuestro video se haya subido y procesado, podemos elegir la miniatura del video. La miniatura es la imagen con la que nuestro video se presenta. La imagen estática que es la caratura de nuestro video. YouTube automáticamente nos da tres para elegir tomadas de nuestro video, pero si queremos podemos subir nuestra propia miniatura. En mi caso, voy a elegir esta. Una vez tengamos nuestra miniatura, nuestra descripción y nuestro título, pasamos a configurar los detalles del video. Nuestro video puede estar dentro de una lista de reproducción. Si es más de un video de la misma temática o una serie de videos lo que vamos a subir, podemos crear una lista para contener todos estos videos. Lo único que debemos hacer es hacer clic acá y lista de reproducción nueva, darle un título y apretar en crear. Y seleccionarla para que nuestro video pertenezca a esa lista. Luego nos vamos a más opciones. En más opciones podemos ver si nuestro video tiene publicidad pagada, podemos insertarla, pero lo más importante podemos agregarle etiquetas a nuestro video. Las etiquetas sirven para que las personas que buscan en YouTube nos encuentren. Por ejemplo, mi video tiene, es educación, evaluar, virtualidad o UNR virtual. Las etiquetas son palabras claves que se usan para el buscador de YouTube. La gente que busque educación, evaluar virtualidad o UNR virtual podrán ver mi video en sus resultados de la búsqueda. Podemos agregar más etiquetas. Siempre, mientras más, mejor, ya que más etiquetas tenemos, más chances tenemos de que nos encuentren. Y, bueno, el máximo solamente serían los 500 caracteres. Bueno, una vez tengamos etiquetas y todo, podemos pasar a la sección de idioma y subtítulos. Todo esto no es obligatorio, cabe destacar, pero podemos elegir el idioma de nuestro video. Si queremos, le podemos dar subtítulos para la gente que no lo puede escuchar, lo puede leer. La ubicación y fecha de grabación. Y las licencias. Para más información de licencias, hacemos clic en tipos de licencia y la distribución. No me voy a tener mucho en esto, pero podemos elegir entre la licencia estándar de YouTube y la licencia de Creative Commons, que es la que se usa en Argentina. Nuestro video está bajo la licencia de Creative Commons. Luego elegimos la categoría del video. De qué tema es nuestro video. Este es educacional. Y podemos configurar los comentarios, si queremos que la gente pueda comentar o no pueda comentar. O que solo haya algunos comentarios. En mi caso, vamos a inhabilitar los comentarios. Y listo. En la siguiente pantalla podemos agregar elementos al video que van a ir apareciendo a medida que el video se reproduce. Podemos agregar tarjetas en distintos momentos de nuestro video. O agregar pantallas finales, promocionando otros videos o otras cosas que los alumnos o las personas que ven nuestro video pueden ver. Esto tampoco es obligatorio, pero es bueno saberlo y poder hacer uso de esto. Y por último, pasamos a la visibilidad del video. Que elegimos si nuestro video va a ser público, privado o oculto. ¿Cuál es la diferencia entre privado y oculto? Es que en privado, solamente las personas a las que nosotros llegamos pueden ver nuestro video. En el caso de oculto o no listado, las personas que tengan el link a nuestro video pueden verlo. No importa si nosotros le damos acceso o no a nuestro video. Y también puede ser un video público que es todo el mundo puede ver este video. Podemos publicarlo ahora o podemos programar la publicación para una fecha y hora específica. En este caso yo lo quiero publicar ahora. Una vez tengamos todo configurado, lo único que vamos a hacer es publicar. Y listo, nuestro video se ha publicado en nuestro canal de YouTube. En esta página vemos como podemos compartirlo en nuestras redes sociales. Hay muchas para elegir. Y si no, nos da el link en el cual también podemos compartirlo. Ahora, cualquier caso que querramos cambiar de nuestro video, lo único que debemos hacer es abrir la página de nuestro video y apretar en editar video. Y podremos volver a editar todas las cosas que ya configuramos previamente. Eso es todo. Espero que les sirva. Les mando un saludo grande a todas y a todos. Gracias por ver el video. Gracias.